A todos nuestros hermanos y hermanas que han peregrinado de la diócesis de Tabasco, sean ustedes bienvenidos. Los recibimos con un gran aplauso. Excelencia Monseñor Gerardo de Jesús Rojas López, sea usted bienvenido. Muy distinguido presbiterio de la diócesis de Tabasco, es con una gran alegría que lo recibimos en su casa, en la casa de Nuestra Madre Santísima. Qué gusto que han llegado hasta aquí. Y poder, ante todo, agradecer a Nuestra Madre Santísima el cuidado que ha tenido con todos nosotros. La manera tan especial en la cual ella nos ha cubierto con su manto y nos ha alentado a seguir adelante, construyendo el reino de Dios de manera muy especial en la diócesis de Tabasco. Sean todos ustedes muy bienvenidos. Le damos un caluroso aplauso, precisamente, a don Gerardo de Jesús Rojas. Muy gracias. Queremos hacer entrega de un pequeño regalo para su excelencia, así como también hacer una primicia con todas las diócesis que nos visitan. Bien saben que todos los obispos de México han iniciado, y el Santo Padre a la cabeza, la Novena Intercontinental Guadalupana. Nueve años de preparación para los 500 años de la presencia de Nuestra Madre en medio de nosotros. Y queremos entregar esta primicia. Es la oración que se está recitando aquí en el santuario, de una manera muy sencilla para pedirle a ella que nos acompañe en estos años de preparación, y especialmente que nos conceda todas esas gracias que tanto necesita el pueblo de México. Reciba estos regalos, excelencia, como un sentido aprecio de todos mis hermanos del venerable Cabildo. Muchas gracias Padre, Dios le bendiga. Gracias.